este es el resultado final como ven no hay fruta es muy importante la recomiendo bastante si es posible todos los días y que más no coman entre comidas porque no es saludable 2-3 veces al día muy bueno desayuno almuerzo o merienda el día está precioso como ven hace frio pero está bueno y es todo si les desean suscribirse al canal les haría bastante den like compartan si desean y hasta el próximo video y